¿Qué es lo que necesitas? Un poco de agua, por favor Y un pañuelo enfermo estoy Te con miel me hará mejor Si puedes prepararlo Te traeré el té Buen descanso tomaré Y algo más te pediré Si en mi pecho puedes poner Aceite de bacalao ¿Un frasco de cristal? Siento que pierdo la razón Pues cada vez me siento peor Sopa caliente quiero yo Y algo hecho con cineas Yo dije si mi seda es O algo brilloso que tú ves Yo leche tibia tomaré Y pastas de absinia Mi estómago se siente raro Porque no darle un buen cuidado Algo rico que le ayude Con muchos fideos Desentén un rico pan con queso suizo Mucho más Y tartanetas al final Con mucha, mucha boca ¿Alguna otra cosa? Agradezco hoy tu caridad Sé que esto acabará Pues sé que la amabilidad Es lo que a un amigo da Ternura, ¿no es así, amiga? ¡Claro, pero! ¡Bien! ¿Qué quiero oír mi repetición? Un poco de agua, por favor Y algo que me cure hoy Quiero un pañuelo enfermo estoy Y un ramo de rosas Una pastilla va a ayudar A no empezar a estornudar Con algo me podré tapar Que cubra bien mis dedos Las pizas van en mi veliz Mis dos rodillas mueven así Guisantes y queso hay aquí Abrazo con un pequiné Un arpa de nombre Luis Voy en la esquina Estrapecio así Y más y más y más y más decir Y solo por no dejar Y solo porque debo De que beba agua en cantidad De día, de noche Que haya más Quisiera, que quisiera más Ay, por favor ¿Me podrías traer Un pequeño vaso De agua?